Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sarinette Caraballo y soy una de las presentadoras por aquí de todos los primeros jueves de cada mes de este segmento de Soñadoras HD en donde entrevistamos a mujeres que han hecho sus sueños realidad, pero hoy tenemos una entrevista muy especial porque conmigo está Kilsi Mejía y con Kilsi voy a estar hablando de nada más y nada menos de todas esas cositas que tú necesitas saber acerca de recursos humanos. Antes de emprender, muchas veces emprendemos un negocio. Hola, hola, Carla Joana, qué bueno, mira desde Guatemala, qué bueno que te unes por ahí. Estamos hablando de un tema que te va a gustar mucho, así que no te vayas. Mientras se vayan uniendo, díganme desde dónde se están conectando y compartan este video con otras personas. Pues miren, hoy yo voy a estar hablando con Kilsi y resulta que cuando estamos emprendiendo es bien importante que nosotros tengamos una visión bien amplia, ¿verdad? De qué es lo que queremos lograr para que nuestra empresa se pueda desarrollar favorablemente. Hay muchas veces que no sabemos cuándo es que tenemos que comenzar a reclutar o a contratar personas. O en otras ocasiones no sabemos ni tan siquiera qué cosas tenemos que estar haciendo en este tema de recursos humanos para que nuestra empresa esté bien. Así que por eso yo tengo una chica que ya, wow, mira, ella es mediadora de conflictos. Ella es administradora, ella es experta en recursos humanos, ella es de todo. O sea, Kilsi, ¿qué no ha hecho Kilsi? Yo no sé qué ella no ha hecho. Ella es como que todo en uno. Y pues por eso yo voy a estar, ella es una cuatro por cuatro, una todo en uno y es una mujer, mira, bien valiosa y bien importante para mí. No voy a decir mucho porque entonces empieza a llorar y está ahí backstage. Pues hoy, chicas soñadoras, vamos a hablar de recursos humanos con Kilsi. Por favor, comparte este video en vivo. Yo voy a estar haciendo lo mismo ahora mismo. Miren, voy a estar tomándome un momentito para compartir este video. Así que en el backstage o en donde sea que tú estés, comparte este video ahora porque este video va a ser bien importante para todas las personas o chicas que tienen ese sueño de emprender. Mira, ya lo estoy compartiendo, ya esto está por aquí siendo compartido en todos lados, en todos lados lo estoy compartiendo. Y tan pronto haga esto que comparte este video, vamos a comenzar. Bueno, sin más, venimos ahora, no te vayas y mira este super intro que nos hicieron por ahí para soñadoras. Son mujeres exitosas, perseverantes, perseverantes, y han logrado sus sueños, han logrado sus sueños. Hoy nos cuentan cómo llegaron al éxito a través de sus fracasos y tiempos difíciles. Ellas son soñadoras HD. En soñadoras HD siempre escucharás historias de mujeres exitosas que te harán querer alcanzar tus sueños con la ayuda de Dios. Esto es otro episodio de Soñadoras HD. Soñadoras HD. Eso es. Y ahora sin más, por aquí le doy la bienvenida a mi amiga y soñadora, Kilsi Mejía. Kilsi, hola, ¿cómo tú estás? ¿Tú estás bien? Hola. Yo estoy muy bien. Aquí me reía en backstage cuando dijiste una mujer 4x4. Y me río porque casualmente hay muchas chicas soñadoras que se van a identificar con esta descripción porque definitivamente para uno emprender y sobrevivir en el impacto uno tiene que ser una mujer 4x4 como hay muchas aquí en Soñadoras. Definitivo, definitivo, Kilsi. Mira, yo soy tan 4x4 que me acabo de poner esto aquí frente a ustedes y me estoy convenciendo mientras hago esta entrevista porque así te escucho mejor. Kilsi, qué bueno que estás con nosotros. ¿Cómo tú estás? ¿Estás bien? Ay, todo bien. Yo feliz de poder compartir este rato. Bien interesante con todas nuestras chicas soñadoras. Como siempre, ¿verdad? Nosotros queriendo ayudarles a ese emprendimiento y ese crecimiento continuo. Así que vamos, vamos a comenzar a ver qué hay para la noche de hoy. Súper, Kilsi. Mira, yo quiero saber, quiero que nos cuentes qué importancia hay o qué importancia tiene planificar el crecimiento de una empresa. Ay, pues Dios mío, eso tiene mucho que ver y tiene mucha relevancia. Ustedes saben por qué, chicas, porque muchas veces cuando nosotros emprendemos, lo hacemos por una necesidad en particular, porque nos quedamos sin trabajo, por una época de crisis o comenzamos un pequeño negocio en nuestro hogar, en nuestra marquesina, con nuestros familiares. Y muchas veces comenzamos de una manera orgánica y nunca nos paramos o nunca nos detenemos a pensar. ¿Y qué pasa si esto da resultado? ¿Hacia dónde yo me quiero proyectar en un futuro? Y cuando ya yo veo que esto está tomando forma, cuando ya yo probé, Sari, que esa fórmula pegajosa y puede tener un ámbito en el mercado, pues entonces yo tengo, cuando yo estoy comenzando, detenerme, ¿verdad? Para planificar dónde yo me quiero ver de aquí a cinco años y todo lo que yo haga de ahí en adelante tiene que ser basado en ese plan que yo hice a cinco años, a diez años, a largo plazo. Para que esas decisiones vayan siendo tomadas en consideración en base a ese plan que yo quiero establecer, un plan de crecimiento para ir estableciendo una base sólida, Sari. Súper, súper, Kilsi. Entonces, basado en eso que tú nos estás contando, Kilsi, ¿cuáles tú crees que son los posibles efectos de crecer un emprendimiento sin tener esas bases sólidas? Vamos a suponer, comencé a emprender, ay, no tengo las bases sólidas, no tengo un plan, no hice nada. ¿Cuáles son esos efectos? Pues mira, para comenzar, si no tenemos una base sólida, no vamos a poder crecer. En ocasiones tenemos una semisólida porque solamente desarrollamos una parte, ya sea de nuestro producto o de nuestro servicio. Pero no tenemos una estructura administrativa, operacional, ¿verdad? Que me sustente ese crecimiento. ¿Y qué pasa si yo crezco de momento, como mucho nos ha pasado, que comenzamos un proyecto y cuando venimos a ver, nos contratan en muchos lugares, nos abren las puertas para distribuir nuestro servicio y nuestro producto y no estamos listos o no tenemos las normas, los procedimientos? Va a ser un proceso traumático porque lo que puede ser nuestra oportunidad de desarrollarnos se puede convertir en nuestra peor pesadilla. Puede ser un proceso que en vez de disfrutármelo, puede ser un proceso traumático porque entonces ya no voy a poder cumplir tal vez con los parámetros de tiempo de entrega, con el parámetro que yo me haya establecido de calidad. Y entonces ahí puede ser que yo comience a perder todo lo que yo haya ganado, Sari. Y eso sí que es triste. Eso es triste y eso es lo peor que le puede ocurrir a un emprendedor que está comenzando. Eso es así. Guau, yo creo que es bien importante que nosotros sepamos de antemano a nuestro emprendimiento todas las posibles cosas que pueden salir mal, ¿verdad? Pero que podamos entonces prepararnos para que tratar de que nos salgan mal, o sea, prepararnos antes, planificarnos y hacer todas esas cositas antes para que no vayan a salir mal. Entonces, Kirsten, si tengo otra duda, que como tú eres la que sabes en este tema, yo necesito que tú nos contestes y es la siguiente. ¿Cuándo tú crees que es necesario comenzar a contratar empleados, ok? ¿Y cuáles son los aspectos más importantes que debe considerar una persona que va a contratar esos empleados? Bueno, yo como emprendedor o empresario, ¿verdad? Porque llega un punto que nosotros tenemos que salir de esta visión pequeña y ya proyectarnos como empresarios, porque realmente eso es lo que somos, ¿verdad? Tenemos que comenzar a cambiar esa mentalidad. Y cuando nosotros vamos a decidir o a establecer que realmente estamos listos ya para comenzar a contratar empleados, usted dirá, pues mira, lo más sencillo, cuando yo lo pueda pagar. Y no está muy lejos de la verdad, ¿verdad? Cuando yo tenga el efectivo, cuando yo tenga la demanda de servicio o de producto que me sustente a mí ese tipo de empleado, ¿verdad? Pero cuando yo decido, mira, si ya verifique, ya no doy abasto, ya todos mis hijos están trabajando, mi papá, mi abuelo, ya yo no puedo más porque me voy a acabar con toda la tranquilidad de mi familia. Tengo que invertir en un empleado, porque recuerde que un empleado no podemos verlo nunca como un gasto, sino como una gran inversión y un colaborador que me va a ayudar a mí a crecer. Pero ¿qué yo tengo que definir o establecer? Antes de yo tirarme a contratar un empleado, lo primero que yo tengo que determinar es ¿qué tipo de empleado realmente yo necesito? ¿Yo necesito un empleado real, regular, tiempo completo, tiempo parcial? ¿O realmente yo necesito un contratista independiente? Lo que bien por acá le llamamos un servicio profesional, pero realmente el término correcto es contratista independiente. Cuando usted determine eso, pues entonces usted tiene que identificar cuáles son las responsabilidades de ese empleado, cuáles van a ser las competencias necesarias que ese empleado va a necesitar para desempeñarse favorablemente dentro de mi empresa. Porque muchas veces nosotros nos encargamos y queremos reclutar, reclutar, pero realmente yo tengo claro cuál va a ser el rol de ese empleado, cuáles van a ser las tareas, cuáles van a ser las competencias. Y cuando hablamos de competencia es qué habilidades, conocimientos y destrezas yo necesito que ese empleado tenga para que pueda ser productivo. Me encanta. Me encanta, Kilsi, porque muchas veces, ¿verdad? Escuchamos esta palabra competencia y no sabemos qué significa. Y, wow, si tú nos pudieses hablar un poquito de cuáles son esas competencias básicas o las más básicas que debe tener un empleado que uno recluta, por ejemplo, para ser un asistente administrativo. Porque yo tengo en mente el año que viene ya, reclutar un asistente administrativo. Sí, ese es mi plan. ¿Qué yo tengo? ¿En qué competencias yo me tengo que fijar para poder contratar a este asistente administrativo que yo necesito, para ponerlo de ejemplo? Claro. Pues, mira, las competencias se identifican por tipo de puesto, pero también tenemos que ver el tipo de industria, ¿verdad? Porque según la industria donde yo estoy, yo voy a necesitar que ese asistente o asistente administrativa o administrativo te deba de tener, ¿verdad? En tu caso, vamos a ponerlo, esa asistente administrativa tiene que tener buen manejo de las redes sociales. Debe de conocer el manejo correcto del uso del internet y las diferentes redes sociales. Tiene que tener buena ortografía. Tiene que tener un manejo adecuado de ese servicio al cliente. Debe ser cortés. Tiene que tener un tono de voz agradable. Tiene que manejar el aspecto de la confidencialidad de la información. O sea, todos esos son competencias que son técnicas, pero también son criterios personales y características personales que esa persona debe de tener. Debe ser rápida en el teclado. Debe conocer los programas de PowerPoint, Word, Excel. O sea, que ya vemos cómo tenemos que considerar aspectos técnicos, como el uso de la tecnología, ¿verdad? Y en tu caso, también debe de ser versada en los temas que tú sirves a tus clientes, ¿me sigue? Y obviamente, tiene que tener paciencia para trabajar con todas nosotras. Tiene que ser paciente. Y conmigo. Tiene que ser apasionada. Tiene que ser una persona que realmente, ah, y otra cosa bien importante, ¿verdad? Que tiene que tener ese compromiso, ese deseo de servir. Porque tu trabajo es servirle a los demás, servirle a tus clientes. Y esa persona que tú vayas a contratar tiene que estar a tono con tu ética de trabajo. Tiene que estar a tono con tu expectativa de servicio que tú le vayas a dar a tu cliente. O sea, que no es solamente el factor técnico lo que tenemos que considerar. Así que por eso es bien importante ese proceso de selección. Súper. No, no, no. Tú has descrito, mira, esa asistente administrativa que yo necesito. Tú me la has descrito mejor que nadie. Y es más que llegue, ahora vamos a ponerle en oración para que eso llegue COVID soon. No, yo te voy a hacer parte de mi panel de entrevista. Porque imagínate, tú me la has descrito completita. Me encanta, Gilsi. Mira, antes de hacerte más preguntas, quiero que saludemos, ¿verdad? Mira, tenemos por aquí a la Teología de la Calle. Tenemos a Mujer de Valor. Tenemos a Sonia aquí. ¡Ay, Sonia! Mira lo que te escribió Sonia. Léelo, léelo. ¡Quilce, amiga! Qué hermosa escucharte exponer todos los conocimientos que tienes para ayudar a todas las soñadoras. Que lo necesitas. Sonia, estoy media ciega. Ya lo sé, para no ponerte a leer el próximo. Miren. Miren, aquí tenemos a Anaís. Hola, Anaís. La Salle, saludo. Mira, tenemos a Sandra. Hola, mis amores. ¡Sandra! Son las mejores. Mira qué bellas estamos. Estamos bellas. Mira, Sandra se tiene que sentir orgullosa. Mira estas pieles, Sandra. Mira, esto es, esto es. Y este cabello. Estamos bellas. Miren, escribanos desde donde se están conectando, ¿verdad? Ya estamos a punto de terminar. Ya llevamos 16 minutitos aquí, pero esto es media hora nada más. Y estamos hablando de nada más y nada menos de cosas esenciales que tú necesitas saber para emprender o para tu emprendimiento. Y ya yo le he hecho varias preguntitas a Kilsi. Y la última fue, ¿cuáles competencias universales yo tengo que tener en mente al momento de reclutar mi asistente? Que el año que viene yo voy a reclutar a un asistente, porque yo necesito un asistente. Así que ustedes, vélenme, vélenme, porque cuando el año que viene yo reclute a ese asistente para mi negocio, yo voy a haber pensado en todas esas competencias que Kilsi nos dijo ahora mismo, ¿ok? Miren, gracias. Mira, Sandra dice que le hiciste falta a Kilsi. Que le hiciste falta. Mira, Sandra, deja a Kilsi tranquila, porque ella estaba preparándose para mi live, ¿ok? Pero Sandra tranquila, que mira, ya dijo Sari que yo soy una mujer 4x4, así que tranquila. Yadira dice que estamos hermosas, dos flores, ay, qué linda, Yadira. Ay, bella, Yadira, gracias. Mira, Sandra dice, Farmacy las tiene Regia, mira, pero es que lo sacó. Yo que no lo quería decir y ella que lo sacó. No revele nuestros secretos, déjalo, déjalo que las personas piensen que somos así naturalmente. Nuestros empleados personales, gracias a Farmacy. Esta Sandra es bien chota. Y si no vives en Puerto Rico, chota es una persona que dice todo, que dice todo. Así que tenemos a Sandra, ¿verdad? Choteando nuestra belleza, ¿de dónde sale esta belleza? Pues mira, mira, Kilsi, tengo otra duda que yo sé que tú eres la única o la mejor para contestarnos esta duda y es, ¿qué debe tener una persona emprendedora en consideración para poder crear una evaluación de ejecución? O un, no sé, un job description o una evaluación de ejecución de lo que tú quieres que haga ese empleado que vas a contratar. Sí, de hecho mencionaste dos. Yo creo que hasta brindó una pregunta. No, pero tranquila, mira. La hoja de deberes y la evaluación de ejecución. Son dos instrumentos. Cuando hablamos de reclutar o de pensar en identificar un empleado para que sea nuestro colaborador, tenemos que necesitar dos instrumentos que son vitales, que es la hoja de deberes y es la evaluación de ejecución. La hoja de deberes debe ser una recopilación de todas las tareas esenciales y pueden añadir esenciales y marginales que ese empleado debe hacer. ¿Y cuáles son las esenciales? Las que si no existen, pues deja de ser el título del puesto. Y aquí es bien importante que recordemos que el título no hace el puesto, ¿ok? Porque muchas veces le ponemos un título allá muy, 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 muy exótico, pero realmente cuando vamos a ver la descripción de la tarea, la esencia es lo que realmente le debe dar nombre a ese instrumento. Hay diferentes tipos de formatos, ya sea de la evaluación y de la ejecutoria. Lo bien importante es que nosotros identifiquemos cuáles son esas competencias necesarias para hacer las hojas de deberes y identifiquemos una lista, ¿verdad? Hay diferentes formatos. En la hora de nosotros trabajar con ese formulario de ejecución, aquí es bien importante la objetividad. Y esa palabra debe ser la que rija ese proceso, ¿verdad? Un proceso justo a nosotros evaluar esa competencia y ese desempeño de ese empleado. Así que nosotros podemos también identificar dentro de ese formulario de evaluación de ejecución, identificar unos factores básicos y que pueden ser constantes para todos los empleados y que solamente varíe el área del desempeño del puesto como tal. Pero ahí hay áreas y factores que nosotros debemos evaluar que le aplica a todo el mundo, como algunos factores organizacionales, algunos factores de servicio al cliente que le aplica a todo el mundo y ese tipo de cosas. Así que son dos instrumentos bien importantes que usted siempre debe tener. Me encanta. Mira, yo estoy súper feliz porque acabas de mencionar algo que yo creo que ya lo dijiste, que es la clave de todo, pero quiero que hablemos un momentito de eso, un momentito. Acabas de mencionar la objetividad y resulta que muchas veces, lamentablemente, muchos patronos carecen de esa objetividad al momento de evaluar el desempeño de los empleados. Entonces tenemos un montón de gente contratadas, pero lamentablemente mido a este por una vara en el mismo puesto que a este y a este lo mido con otra vara. Entonces tenemos... Y eso es terrible. Es horrible, Kilsi. Es terrible. Es horrible porque... Mira, eso afecta la moral del equipo. Eso afecta, eso puede tener también consecuencias legales. O sea, que recuerden que desde que ustedes contratan un empleado, ya ustedes tienen una responsabilidad legal. Porque muchas veces decimos, ay, no, yo contraté a mi primo. No, él sigue siendo empleado. Ahora yo contraté, él sigue siendo un empleado. Y nosotros tenemos que tener esa responsabilidad. Mira, ¿cómo tú evitas ese problema de la subjetividad y las preferencias con este o con aquel? Haciendo instrumentos de medición. Vamos a hacer por volumen. ¿Qué yo hago? Por zapato, pues, ok, va a tener excelente el que haga de 20 a 30 zapatos en una hora. Tú lo hiciste, ok, pues entonces tú eres excelente. Si tú hiciste solamente un solo zapato en una hora, pues entonces tú no cumples con esa competencia. Pero cuando nosotros comenzamos a medir, ahí ya no hay marcha para subjetividad, ¿verdad? Así que eso es un elemento importante que yo sé que es un poco ya más especializado. Pero realmente, pues, usted libera todo eso midiendo, documentando cada situación, ya sea positiva o negativa, documentarla. Y otra cosa bien importante, Sari, y no quiero, ¿verdad?, irme sin decir esto. El proceso de evaluación de ejecutoria realmente se supone que un supervisor, que ahora ustedes van a hacerlo, sea un proceso constante. O sea, usted no puede esperar un año completo. Yo no le dije nada. Y entonces en un año usted le viene a decir todo. O sea, y le suelta esa bomba explosiva a los empleados. Y entonces, pues, no hay un proceso de mejoramiento. Porque después de todo, ese proceso de herramienta, de medición, de ejecutoria, es un proceso de evaluación. Pero entonces, si yo veo que está cometiendo un error y yo lo dejo un año completo para dejarle saber, pues, entonces, también yo tengo ahí que autoevaluarme como supervisor. Sí, y no tan solo eso, Kilsi. Que mira, si tú no lo corriges a tiempo y esa persona no está ejecutando como debiese estar ejecutando, no va a lograr sus metas. Y tú como supervisor, si tienes unas metas que lograr, tampoco tú las vas a lograr. Pero, sin embargo, si tú tomas eso a tiempo, ¿verdad? Y te sientas con esta persona y le dejas saber qué es lo que está haciendo bien, pero en qué está fallando y qué debe mejorar, antes de que llegue el año completo, ¿verdad? Claro. Y entonces, esta persona lo va a agradecer también. Tú sabes también lo que pasa, Sara, y que muchas veces nosotros como emprendedores, nosotros somos expertos en lo que es nuestro emprendimiento. Pero entonces, al carecer de otras herramientas que son necesarias empresariales de recursos humanos, de administración, pues, entonces, muchas veces nosotros no lo hacemos ni por maldad, sino es por desconocimiento. Que no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo decírselo, si le cae mal, no sé, ¿verdad? Ese temor de enfrentar la situación difícil, porque créame, no es fácil usted decirle, caramba, ese procedimiento que estás haciendo no cumple con las expectativas. No es fácil, ¿verdad? Así que yo creo que también cuando nosotros somos emprendedores y ya nuestro negocio está tomando forma, tenemos también nosotros una responsabilidad de capacitarnos. Y déjenme que le diga, aquí en Soñadora ustedes tienen todo, ustedes tienen de finanzas, ustedes tienen de proyección, ustedes tienen de manejo de emociones, ustedes tienen todo, ustedes tienen de redacción. O sea, que nuestro grupo es un grupo tan diverso, multisectorial, que realmente esto es una joya lo que tenemos aquí. Sí, de verdad que sí, Kilsi, yo me disfruto ver cada una como aporta todo su talento, ¿verdad? Para ayudar a estas mujeres emprendedoras que tienen sueños de emprender o tienen otros sueños a alcanzar sus metas. Así que te agradezco. Y nuestro blog. Y nuestro blog. Kilsi es escritora, sí, eso lo iba a decir ahora. Kilsi es escritora de nuestro blog también, que hasta un blog hay. Guau, de verdad que somos bendecidas. Mira, Kilsi, ya quiero hacerte la última pregunta o la última duda que yo quiero que tú me contestes porque se nos está acabando el tiempo. Ya Sari se está preparando. Esto es una preparación de Sari para su reclutamiento. ¡Sí! Mira, yo tengo una última pregunta y es la siguiente. Yo necesito saber qué recomendaciones tú nos puedes dar para que las personas que son dueños de un negocio en donde tienen a cargo personas puedan mantener un buen clima organizacional. Si yo voy a reclutar a esa chica el año que viene como mi asistente, ¿qué yo tengo que hacer para que ella se sienta a gusto con el clima de mi organización? Bueno, la contestación que yo te voy a dar a ti no te aplica porque ya tú lo haces, pero será para todas las demás, ¿verdad? Para todo el mundo, porque este video sigue compartiendo. Pues mira, lo primero es que nosotros identifiquemos cuál es el clima que yo, antes de yo contratar a alguien, cuáles son los valores esenciales que va a tener mi empresa. Porque al igual que una persona, las empresas son organizaciones, son entidades y son una institución jurídica, ¿verdad? Son una persona jurídica. Y yo como subrepresentante, yo tengo que establecer qué es lo que va a ser vital para mí. El respeto, la honestidad, la comunicación. Integrarlo dentro de esa expectativa que yo tengo de cómo yo quiero que sea mi empresa y cómo yo quiero que se comporten mis empleados. También es bien importante yo establecer cuál va a ser el rol de comunicación, cuáles son los parámetros, qué está permitido, qué no, cuál es el ambiente que yo quiero propiciar, cuál va a ser el comportamiento entre los profesionales, qué tipo de comunicación se va a hacer. Si yo voy a decir algo como líder, ¿cómo lo voy a decir? Y esto tiene que ver mucho desde yo hacia los demás, porque cuando nosotros somos líderes, tenemos esta gran responsabilidad de ser el modelo a seguir. Así que si usted quiere tener algo para tener buena comunicación, usted es el primero que debe de cumplir con eso. Evitar comentarios que no sean favorables para un compañero, no ser parte de eso, tener una comunicación abierta basado en el respeto y en el crecimiento mutuo. Así que es bien importante la empatía, la comunicación y el respeto. Así que eso es bien importante y nosotros establecer esa regla del juego desde que lleguen, Sari. Porque eso no es esperar que pasen, no. Mira, tú llegas aquí, nosotros tenemos este tipo de cultura organizacional y nosotros queremos que todo el mundo se comporte de esa manera. Muy bien. Mira, hay un dicho que dice que cuentas claras conservan amistades. Sí, y conservan negocios también y te evitan demandas. Claro. Ay, Kilsi, gracias por este tiempo. Yo no sé tú, pero a mí se me ha ido volando. Ya terminamos prácticamente, pero quiero que por favor tú nos cuentes cómo te podemos conseguir, cómo estas personas que se han conectado hoy pueden seguirte y pueden conseguirte para saber más acerca de recursos humanos y de las cositas que estás haciendo con este tema. Claro. Chicas, quiero decirles que tal vez ahora ustedes tal vez vean un poco lejos el reclutar. Y ustedes dicen, yo tengo este proyecto. Ay, pero yo todavía quiero que lo vean. Porque si nosotros lo visualizamos, eso va a ser parte, ¿verdad?, de nuestro éxito. Y ya nosotros sabemos hacia dónde vamos. Pues me pueden seguir en Team Leaders Group. Después voy a dejar el tag aquí en los comentarios. Team Leaders Group. Ahí yo constantemente estoy compartiendo información de valor para el manejo de las empresas en el área de recursos humanos, comportamiento organizacional, desarrollo organizacional. Y también tengo un líder, un grupo privado, ¿verdad?, de líderes organizacionales donde se hacen consultas, donde se mantiene un poco más el grupo privado, ¿verdad?, para evitar que como yo tengo líderes allí, se huele una información y propiciar, ¿verdad?, ese tipo de grupo unido y de ayuda y de colaboración. Así que también me pueden seguir por ahí. Gracias, gracias, Kilsi. Mira, tenemos por aquí mucha gente con me encanta. Mira esto, Dorian, le encanta. Qué bueno, Dorian, gracias por conectarte, Anaís. Gracias, gracias, me encanta. Tenemos a Yadira. Tenemos a, wow, esto está bien chévere. Miren esto. Anaís dice, establecer expectativas. Ahí pone fueguito, fueguito. Sí, yo creo que esa es la clave, Anaís. Tenemos a Sonia, aplaudiéndote. Wow, esto está espectacular. De verdad que yo creo que esta entrevista ha sido una excelente. También lo cree Sonia. Ay, gracias, Sonia. Sonia, gracias por conectarte. Así que gracias, chicas soñadoras, por conectarte. Esto fue un episodio más de Soñadoras HD. Todos los jueves estamos haciendo una entrevista diferente. Hoy entrevistamos a Kilsi para que nos hablara de este tema. Pero el jueves que viene vamos a tener a otra chica entrevistando a otra persona que ha hecho su sueño una realidad. En ese caso va a estar contando cómo hizo su sueño una realidad, etcétera. Hoy tuvimos a Kilsi para que nos educara. Dale like a nuestra página, suscríbete a nuestro blog, nos consigues en sonadorashd.com, sonadoras sin la ñ, sonadorashd.com. Y allí vas a tener la opción de registrarte tanto para el área gratis como para el área empresarial. Tenemos un área que es para emprendedoras y empresarias que tiene un feed bien económico donde si te registras todos los meses vas a poder ver escritos nuevos relacionados a apoyarte en tu emprendimiento. Kilsi, ¿quieres decir algo más antes de retirarnos? Que ese blog está maravilloso. En ese blog son consultores de negocios, específicamente para trabajar muchos de los roles que usted como emprendedora debe tener para que se convierta en una mujer emprendedora 4x4. Gracias, Kilsi. Eso está espectacular. Bueno, chicas, nos vemos entonces la semana que viene con otra de nuestras entrevistadoras. Recuerda que Soñadoras es parte de Ask Leadership Team y en Ask Leadership Team estamos liderando con propósito. Hasta la semana que viene. Bye. Escuchaste otra edición más de Soñadoras HD, producido y traído a ustedes por Ask Leadership Team. Para más información, conéctate en nuestra página de internet, soñadorashd.com.